En horas de la tarde, efectuamos un recorrido en algunas líneas de transporte urbano para constatar cómo estaba la fluencia de pasajeros, si se estaba cumpliendo o no con lo dispuesto a nivel nacional, en la que establece que estas unidades solo podrán brindar sus servicios con el 50% de su capacidad, en este caso, solo con 40 pasajeros. Para tomar una unidad, hay una señalética en cada parada, para que el usuario mantenga la distancia. Aquí no se presenta mayor inconveniente, aunque aún hay personas que no hacen uso de las mismas. La primera línea que tomamos fue la que cubre la ruta Ciudad Victoria-Carigán. La afluencia de pasajeros fue muy poca. Al subir, cada usuario pasaba por un pediluvio para desinfectar su calzado. Algunos hacían uso del gel que la mayoría de unidades ha implementado como medida de bioseguridad. Al momento de sentarse, lo hacían a una distancia considerable. La segunda ruta que tomamos fue la de la Argelia-Sauces Norte. Aquí la situación fue diferente. Aglomeración de personas no hubo, pero se pudo evidenciar que todos los asientos fueron ocupados y respetando la distancia exigida. Tres personas también iban de pie y esto no está autorizado. El conductor no quiso pronunciarse al respecto. Asimismo, tomamos otra unidad. Esta vez lo hicimos en la que cubría la ruta Motupe-Punsara. Aquí la presencia de pasajeros fue mínima. Y finalmente, tomamos otra unidad, en la que tampoco se presentó novedad alguna. Dialogamos con el conductor, quien manifestó que donde mayor cantidad de pasajeros se presenta es en la mañana, de 8 a 9 horas. En este caso, si usted ve que ya está la capacidad autorizada, ¿qué hace con los demás pasajeros que quieren subir? Se cierra la puerta. ¿No les deja subir? Ya no. Se cierra la puerta ya. Solo que se bajen, entonces ahí sí ya se los dejan subir. Se van bajando, van subiendo ahí. Señaló también que diariamente se les realizan los controles respectivos para que cumplan con las medidas establecidas y que solo están realizando su recorrido hasta las 7 de la noche. Para Mundo Visión, Carola Gila.